¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo? Ahora te estás botando con tu colega, ¿dónde estás? Pa' todas las bandidas. Ahora tú estás botando con esa nota. Cuando yo te llamo, tú nunca me contestas. Llego para la disco, me lo encuentro acá. Terriendo en las paredes y un vaporador de por detrás. Usted rompiendo eso, rompiendo el pescueso. Yo creyendo la santa, la llora viendo eso. Mami, ¿qué suceso? Nunca pensé eso. Pero le la dijo, ¿qué? Pa' eso rompiendo el pescueso, rompiendo el pescueso, rompiendo el pescueso. ¿Qué? Pa' eso rompiendo el pescueso, rompiendo el pescueso, rompiendo el pescueso. ¿Qué? Pa' eso. Rompe el suelo que tú eres una bandida. Te gusta andar con hombres de salida en salida. Ahora me he dado cuenta que tú eres la convenida. Mientras yo pensaba que estabas en tu casa dormida. Para sentir la disco de chupeta en chupeta. Te escapas tú de noche y tú a mí no me respetas. Manda para engañarme a tu amiga la cagüeta. Ahora te me estás botando con tu culo y graneteta. Ahora te estás botando con tu culo y graneteta. Ahora te estás botando con tu culo y graneteta. Ahora te estás botando con tu culo y graneteta. Ahora le cuento que... Yo que pensaba que Demi estaba enamorada. Los fines de semana mi cansa nunca llegaba. Pero todas las noches a mí siempre me llamaba. Decía que me amaba, me quería y me enseñaba. De pronto a su celular llamé. Con un mero privado pa' que no sepa quién es. Había mucha bulla me dijo a lo quién es. Tal vez será Alberto o tal vez será Andrés. ¿Qué? ¿Cómo eso me va a decir usted? Si el que chambeó esa obra fui yo. Si el que destapó el champán fui yo. Ok, entonces aquí todo se acabó. A mí, a mí tú ya no me llamé pa' na'. Que cuando te dejas aquí tú na' va a encontrar. Ahora estoy en la disco con Dj Bellacom. Sí comparte gata que no va' estás rompiendo el pescueso. Rompiendo el pescueso. Rompiendo el pescueso. Rompiendo el pescueso. Ok. Pa' eso rompiendo el pescueso. Rompiendo el pescueso. Oye mami que bien se siente eso. DJ Bellaco, el rey de los miseos, ahora sí, todos síganme con esto, dice Ella le saca la vuelta y lo hace cornudo, todas las mujeres que le griten, cachudo Ella le saca la vuelta y lo hace cornudo, todas las mujeres que le griten, cachudo Yo quiero que los hombres digan esta moraleja, las que la pintan de sana, son las más pendejas Yo quiero que los hombres digan esta moraleja, las que la pintan de sana, son las más pendejas Ay, ba, 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 ba sigan pelleando, tra, pelleando, sigan pelleando, tra, pelleando, sigan pelleando, tra, pelleando, sigan pelleando, tra, pelleando, sigan pelleando, tra, pelleando. Los famositos del vecindario, con el rap del mixtape, ah, DJ, DJ, be, 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 bella con, sí, con los Ren Stone, ah. El grupo me ha sonado, con el DJ me ha sonado. Gracias.